Buen día, tercer año, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar una nueva semana con actividades nuevas, ¿sí? Como ya les había informado la semana pasada, nos queda solamente la clase del día de hoy y la del próximo lunes para terminar de trabajar, ¿sí? Con aquellos alumnos que fueron cumpliendo a lo largo del año y han entregado todas las actividades, ¿sí? A aquellas personas que hayan entregado todas las actividades en tiempo y forma hasta el día de hoy y entreguen estas dos últimas actividades también, una vez que entreguen la semana que viene, que va a ser la última, ya habrían finalizado con todo lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y el mes de noviembre solamente voy a estar recibiendo las actividades atrasadas de aquellos alumnos que por algún motivo no pudieron cumplir como corresponde, ¿sí? Esos alumnos van a trabajar también durante el mes de noviembre entregando las actividades atrasadas y haciendo algunos trabajos extras para compensar todo ese tiempo, ¿sí?, de demora, ¿está bien? Entonces, para la mayoría que estuvo cumpliendo bien, la clase de hoy es la anteúltima, el lunes que viene les mando la última, ¿sí? Entonces, vamos a terminar hoy con los temas correspondientes al sistema endocrino, ¿sí? Y el tema que nos falta ver del sistema endocrino es la regulación hormonal, ¿sí?, en cuanto a lo sexual en el ser humano, ¿sí? Como ya estuvimos trabajando hace rato el sistema endocrino, ustedes saben que el sistema endocrino es un sistema de regulación también y de control que funciona a través de sustancias químicas que son las hormonas. Se acuerdan que hacían las hormonas, las hormonas son mensajeros químicos, ¿sí?, llevan una información importante que cuando llega al lugar en donde esa información tiene que hacer efecto, se desencadena una respuesta o una reacción, ¿sí?, en ese lugar específico que es la célula blanca. Entonces, todo el desarrollo que sufrimos nosotros a lo largo de nuestra vida también está controlado y regulado por el sistema endocrino, ¿sí? El funcionamiento de nuestro cuerpo tiene que ver íntimamente con este sistema, ¿sí? Por ejemplo, cuando un adolescente, ¿sí?, comienza, en el caso de las mujeres, comienza a ensancharse las caderas cuando comienza a ser adolescente, ¿sí?, a crecerle el pecho y los diferentes cambios que se dan en el cuerpo de la mujer están reguladas, ¿sí?, por esta hormona. Fíjense que esto no se da en cualquier momento de la vida, ¿sí?, sino que se da en un momento en específico y particular porque es el momento en el que el cuerpo comienza a formar todas estas señales que le avisan a la parte del cuerpo qué es lo que debe hacer, si debe modificarse o cumplir una función distinta, ¿sí? Lo mismo ocurre en el caso de los hombres. Para que un hombre comience a desarrollar una barba, por ejemplo, o más cantidad de vello en sus piernas, ¿sí?, en sus axilas, que la voz comience a ser cada vez más gruesa. Todo eso tiene que ver también por las hormonas que el propio cuerpo comienza a generar en un momento de la vida. Y esas hormonas indican, ¿sí?, cuáles son las funciones que deben desencadenarse, ¿sí? Lo mismo la mujer en el momento del parto, ¿sí? El embarazo normal de toda persona dura nueve meses, ¿sí? En ese noveno mes, cuando ya el bebé está totalmente formado, ¿sí?, y capacitado para poder nacer y vivir en el ambiente exterior, el cuerpo comienza a sufrir ciertas señales que van a permitir que ese bebé pueda llegar, ¿sí?, que la mamá dé a luz. Por ejemplo, las contracciones uterinas, la dilatación, ¿sí? Y todo eso también es regulado por hormonas. Hay hormonas específicas, por ejemplo, la oxitocina, que se encarga de avisar, digámoslo así, al cuerpo cuando el útero tiene que comenzar a dilatarse, tienen que empezar a surgir las contracciones de parto para que el bebé pudiera salir, ¿sí? La leche materna es lo mismo. El bebé succiona y esa succión, ¿sí?, hace que se activen las hormonas, ¿sí?, la prolactina, que va a hacer que se comience a generar la leche en el pecho de su mamá y que así pueda alimentarse. Entonces, para cada situación específica que transcurre en la vida de una persona, hay hormonas que se activan, ¿sí?, para que se pueda llevar a cambio ese desarrollo, ese cambio o esa función específica que se necesita. El desarrollo sexual es uno de ellos, ¿sí? Los caracteres secundarios, que son aquellas distinciones justamente que van a ser propias de un hombre o de una mujer, también son reguladas por hormonas, ¿sí? El ciclo sexual, como por ejemplo el ciclo menstrual en la mujer, también es regulado por hormonas, por dos, por los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Los niveles de hormonas en sangre que tenga una mujer van a determinar justamente cuándo va a ser el día de la menstruación, cuándo va a ser el día en que esa menstruación se retire, ¿sí?, cuándo va a ser el momento en que la mujer esté apta para poder, este, fecundar un espermatozoide con uno de sus óvulos, ¿sí?, y poder quedar embarazada. No en cualquier momento del mes una mujer puede quedar embarazada, ¿sí? Solamente lo puede hacer en la etapa de ovulación, que es la etapa donde hay un óvulo, ¿sí?, un ovocito que está totalmente capacitado para ser fecundado y está alojado en las trompas de falopio esperando que llegue un espermatozoide y lo fecunde. Si en ese momento la mujer tiene relaciones sexuales sin protección, el ovocito está en las trompas de falopio, ingresa a un espermatozoide, llega a él, lo fecunda justamente y se da, este, la concepción y se empieza a formar después el embrión y el embarazo, ¿sí?, pero para todo eso tiene un momento. Si la mujer tiene relaciones sin protección en un momento del ciclo menstrual, en un día del mes donde no hay ovocito en sus trompas de falopio, por más que ingrese un espermatozoide no va a fecundar nada y no va a haber embarazo justamente porque no hay un ovocito esperando que eso suceda, ¿sí? Para todo esto hay un tiempo que es lo que se llama ciclo menstrual, ¿sí?, y es regulado por hormonas. La cantidad de hormonas que se producen en el cuerpo de la mujer van a determinar esto, qué es lo que va a suceder en cada etapa del ciclo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Les voy a dejar un cuestionario, todo se va a hacer con el libro de ustedes, ¿sí?, y si tienen alguna consulta me preguntan, ¿sí?, les mando un besito, cuídense y nos estamos viendo el lunes que viene para la última clase. Chau, chau. Chau.